Selene Cortés, futbolista de las Tuzas del Pachuca, denunció mediante su cuenta oficial de Twitter mensajes de ciberacoso. La jugadora de 24 años mostró capturas de pantalla con los mensajes y comentarios ofensivos que ha recibido, los cuales incluyen amenazas e insultos. Esta denuncia llega horas después de que Scarlett Camberos tomara la decisión de dejar a la América y continuar con su carrera en Estados Unidos luego de que las autoridades mexicanas no resolvieran su caso de acoso en redes sociales.